¿Y cuántos han venido a escuchar una palabra de Dios? Quiero que me ayude a predicar en esta mañana. ¿Me ayuda? Mire a su vecino, dígale, Dios te va a levantar. No, pero tiene que ayudarme a predicar, dígale, Dios te va a levantar. ¿Cuántos lo creen? Así se llama el mensaje de esta mañana, Dios te va a levantar. ¿Cuántos lo creen? Vamos a la palabra de Dios. Antes pueden poner el código QR, vamos a poner un código QR acá. Si usted necesita o puede tener el mensaje, acerque su teléfono al código QR y va a tener todo el mensaje, todas mis notas las va a tener ahí. Si un día lo invitan a predicar, predíquelo, dígale que Dios se lo dio. Amén. Así que ahí puede tener las notas para que pueda escuchar más rápido y más atento el mensaje. Muy bien. Ezequiel 2, versículo 1. Siempre me digan que haga más lento esta parte porque la gente no alcanza a descargar el código QR, así que descárguelo, tranquilo. Y mientras lo descarga, busquen su Biblia ahí después, Ezequiel 2, versículo 1. Y dice así la palabra de Dios. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Que Dios bendiga su palabra. Me gusta mucho el llamamiento de Ezequiel. Ezequiel, en Babilonia, Dios tenía guardado personas que habían sido enviadas a Babilonia en el cautiverio primero, ¿verdad? Lo que más conocemos es Daniel con sus amigos. Pero Ezequiel también es uno de los hombres de Dios que fue exiliado, que fue cautivo en Babilonia. Y es en ese lugar donde Dios lo llama. Es en ese momento donde Dios escoge la vida de Ezequiel. Y me gusta mucho saber eso porque no importa dónde estemos, cuando Dios tiene un propósito para nuestra vida, Dios nos escoge donde quiera que estemos. No importa dónde nacimos, no importa qué apellido tengamos, no importa qué haya pasado en nuestra vida, cuando Dios pone sus ojos sobre tu vida, Dios te llama y Dios te escoge. Y es ahí en el versículo 2, en el capítulo 2, donde es el llamamiento de Ezequiel. Y comienza diciendo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Y le he venido a hablar a alguien en esta mañana que está en el piso, que sus sueños están en el piso, que quizás cosas que pensaste que nunca se iban a caer se cayeron. Pero la palabra de Dios para tu vida en esta mañana es ponte de pie. No es tiempo para estar en el piso, es tiempo para ponerse de pie. No es tiempo para detenerse, es tiempo para ponerse de pie. No es tiempo para estar lamentándote por lo que pasó, es tiempo para ponerte de pie. No es tiempo para lamentarte por lo que hiciste la semana pasada. Dios te dice este domingo, ponte de pie, hijo de hombre. El deseo de Dios para tu vida y para mi vida es levantarnos, es ponernos de pie. Ponte de pie. ¡Levántate! No sé qué fue lo que nos tiró al piso, pero no es tiempo de estar detenido. No es tiempo de estar en el piso, es el tiempo de ponernos sobre nuestros pies. Dios primero te levanta. Lo primero que Dios hace con nuestra vida es levantarnos. Muchos de los que están aquí, muchos de los que estamos aquí, quizás vivimos pasados difíciles. Muchos de los que están acá quizás llegaron quebrados, quizás llegaron sin ninguna esperanza a la iglesia. Pero Dios te trajo a este lugar y Él te puso sobre tus pies. Dios te trajo a este lugar y comenzó a levantarte como una forma que tú nunca pensaste que Él te iba a levantar. Iglesia amada del Señor, el deseo de Dios es levantarnos. El deseo de Dios es elevar nuestra vida. El deseo de Dios no es que nos quede, no nos quiere dejar ahí. Dios nos quiere levantar. Primero Dios te levanta. Quiero leer una vez más el versículo. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. No habló primero con Él hasta que se puso delante de sus pies. No habló primero con Él y luego le dijo, levántate. Sino que le dijo, hijo de hombre, levántate. Ponte sobre tus pies porque quiero hablar contigo. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere hablar contigo. Pero primero quiere que te levantes. Primero quiere ver tu fe. Él quiere hablar contigo. Él quiere relacionarse contigo. Él quiere darte los planes que Él tiene para tu vida. Pero lo primero que hace antes de hablarte es ponerte sobre tus pies. Una palabra me levanta. Pero para recibir instrucciones divinas tengo que estar parado. Tengo que estar erguido. Tengo que estar firme en el tiempo en el que estamos viviendo. Iglesia, estamos viviendo la peor temporada del mundo. Pero creemos que estamos viviendo la mejor temporada de la iglesia. Estamos viviendo el peor escenario mundial. Pero estamos creyendo que estamos viviendo en el mayor mover espiritual que Dios está derramando sobre la tierra. Estamos viviendo días oscuros sobre la tierra. Pero la luz de Cristo va a alumbrar. Mientras más oscuro esté, la luz de Cristo más va a brillar. ¿Cuánto dicen amén? Es tiempo de levantarte. Le dijo, ponte de pie porque voy a hablar contigo. A todos los discípulos Dios les dijo esto. Levántate y sígueme. A todos les dijo, deja tu red y sígueme. Todos tenían algo que hacer. Todos estaban en sus pies. Todos estaban trabajando. Todos estaban haciendo algo. Pero Él les dijo, sígueme. Y cuando les dijo, sígueme, les comenzó a hablar y a liberar su destino. Iglesia amada del Señor. Dios te quiere hablar, pero primero te quiere levantar. Dios no le quiere hablar a alguien que está en el piso. Dios quiere hablar de frente con esa persona. Por eso te quiere levantar. Por eso te está levantando. Por eso está levantando tu fe, tu ánimo, tu esperanza. Dios te está levantando. En esta mañana, Ponte de pie porque quiero hablar contigo. Y luego que me habló. Diga conmigo, luego que me habló. Puso su espíritu dentro de mí. Luego que me habló. Sopló su espíritu dentro de nosotros. El propósito de levantarte. Es porque Él te quiere llenar con su espíritu santo. El propósito de ponerte sobre tus pies no es reprenderte. No es retarte por lo que hiciste. El propósito de ponerte sobre tus pies es darte una nueva oportunidad. Y soplar el aliento del cielo sobre tu vida. Después que me habló. Después que escuché la palabra de Dios. Después que vino palabra de Dios a mi vida. Puse mi espíritu santo. Entró su espíritu dentro de nosotros. Yo anoté esto aquí en mis notas. Cuando me levanto dispongo mi corazón para recibir su espíritu santo. La única forma de mantenerte de pie en los tiempos difíciles en los que estamos viviendo. Es en el poder del espíritu santo. Zacarías 4.6 dice. Entonces respondió y me habló diciendo. Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. Que dice. No es con ejército. No es con fuerza. Sino con mi espíritu santo. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Después que me habló. Puso su espíritu dentro de mí. Después que te habló. Va a poner su espíritu dentro de usted. Después de escuchar la palabra de Dios. Dios va a soplar su espíritu santo en tu vida. Después de que recibimos la palabra de Dios. Se abre una puerta para que el espíritu santo. Entre en el corazón. Lo que hace la palabra es que prepara nuestro corazón. Para recibir su espíritu santo. Si Jesús simplemente quisiera derramar su espíritu sobre la tierra. Lo hubiese hecho. Pero antes de irse. Él le dijo. Sopló su espíritu santo. Y le dijo. Reciban el espíritu santo. ¿Qué significa eso? Que no importa cómo esté soplando Dios su espíritu santo. Yo tengo que ponerme en una disposición de recibirlo. Recibirlo. Nuestro pastor tiene una oración que me encanta. Dice Señor. Ponemos nuestra copa. Hacia arriba. Ponemos nuestra copa hacia. Arriba. ¿Qué es lo que habilita la copa para recibir el agua? Que esté hacia arriba. No importa lo lindo que sea el vaso. Si lo pongo boca abajo. No va a poder ser llenado. ¿Pero qué es lo que habilita el vaso a ser llenado? Esta boca arriba. Cada vez que usted viene a la iglesia. Este tiene que ser nuestra oración. Señor. Ponemos nuestra copa. Hacia arriba. Si tú quieres. Llénala. Si tú quieres. Derrama de tu espíritu santo. Sobre mi vida. Por eso. Lo que Dios le está diciendo. A este hombre de Dios. No solamente te voy a poner de pie. No solamente. Te voy a dar mi palabra. Voy a llenarte. Con mi espíritu. Santo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Este es el propósito. Por el cual. Él te quiere levantar. Él te quiere llenar. Con su espíritu santo. Él te quiere llenar. Con su espíritu santo. Como le dije. No hay. No. No siempre. Tengo la oportunidad. De predicar en este servicio. Pero. Dios me dijo. Aprovecha el servicio. Y habla del espíritu santo. Porque el espíritu santo. Viene a despertar. Nuestro corazón. El espíritu santo. Viene a mover. Nuestra vida. El espíritu santo. Viene a darnos. Oportunidades. Donde no había oportunidades. Y el espíritu santo. Es el gozo. Que está dentro de nosotros. David dijo esto. Quítame el reino. Quítame las posesiones. Quítame el título. Quítame la fama. Pero no quites de mí. Tu santo espíritu. Porque él sabía. Que de su espíritu. Fluían todas las demás cosas. Dios te quiere levantar. Claro que si. Dios te va a levantar. Dios te va a hablar. Pero. ¿Cuál es el propósito. Por el que él. Te quiere levantar. Para poner en tu vida. El precioso espíritu santo. Pastor como lo hago. Dispón tu corazón. Pastor. Yo quiero ser. ¿Cuántos quieren ser llenos. Del espíritu santo. Tenemos que venir. Con esta disposición. Del corazón. Quiero recibir más de ti. Pero si venimos. A la iglesia. Simplemente va a ver. A ver cómo va a estar la reunión. A ver si va a cantar. El que me gusta que cante. A ver si va a predicar. El que me gusta que predique. Mi hermano. No importa quien predique. El espíritu es uno solo. No importa quien dé la palabra. La palabra de Dios. Es una sola. Solamente somos instrumentos. Las manos del Señor. Pero Dios está soplando. Su espíritu santo. Sobre la iglesia. Y usted tiene que recibirlo. Usted tiene que tener. Su corazón abierto. Para recibir. Su santo espíritu. Aleluya. Mira lo que dice después. Sigamos leyendo. Entró en él. El espíritu. Y me afirmó. Sobre mis pies. Diga conmigo. El espíritu santo. Afirma mis pasos. El espíritu santo. Es el que me da la fuerza. Para seguir caminando. Cuando no quiero caminar. El espíritu santo. Viene a darnos las fuerzas necesarias. Para posicionarnos. En el lugar correcto. Y para seguir caminando. Aún cuando no quieres caminar. Hay veces en tu vida y en mi vida. Que vamos a tener que caminar. Aunque no queramos caminar. Hay veces en tu vida y en mi vida. Que vamos a tener que. Seguir avanzando. Aunque no queramos seguir avanzando. La palabra de Dios dice. En el salmo 126. Si no me equivoco. Dice que ellos iban andando. Y llorando. Iban andando. Y. Usted decide. Si llora sentado. O si llora caminando. Porque la vida cristiana. Vamos a vivir momentos de llorar. Pero el que lloremos. No nos hace que nos tengamos que detener. Ellos iban. Andando. Y llorando. El que lleva la preciosa semilla. Hay gente que llora. 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 Pero no se mueve. Hay gente que se lamenta. Se lamenta. Se lamenta. En el mismo lugar. No importa lamentarte. Te puedes lamentar. Pero sigue caminando. Sigue avanzando. Ellos sigan andando. Y llorando. Ellos aunque no. Escúcheme bien. Significa que. El que iban llorando. Significa que no querían caminar. Pero había algo más fuerte en ellos. Que los hacía caminar. Incluso cuando estaban llorando. Yo no sé si usted ha tenido. Yo creo que lo podemos. Nadie ha sido cautivo aquí. En ningún lugar. ¿No es cierto? Pero quizás. Hay cosas que te han. Cautivado la mente. Hay cosas que te han. Aprisionado. Hay cosas. Hay penas que han. Pasado. Ustedes. Yo no sé cuántos. Aquí han pasado alguna pena de amor. ¿Por qué se ríe? Nadie ha pasado penas de amor acá. Todos hemos pasado penas de amor. Sigo que cuando uno pasa penas de amor. ¿Duele el corazón? ¿A cuánto le ha. Dolido el corazón? No es simplemente una emoción. Como que el corazón. Como que el músculo del corazón te duele. Como que hay una amargura. Cuando uno pasa una pena grande. Como que el corazón se duele. ¿Sí o no? Cuando ellos. La palabra de Dios dice que iban andando y llorando. Significa que iban caminando con el corazón. Hay momentos que nuestros pies no van a querer caminar. Pero el corazón nos va a hacer caminar. El tema es que el corazón no fue diseñado para caminar. Por eso duele. Cada paso duele. Pero ellos iban andando. Y llorando. Que tus lágrimas no sean impedimento para seguir caminando. Que tus lamentos no sean impedimento para seguir avanzando en el propósito de Dios. Sécate las lágrimas. Llora todo lo que tengas que llorar. Pero ponte de pie. Y sigue caminando. Porque ellos iban andando. Llorando. Los que llevan la preciosa semilla. ¿Cuántos dicen? ¡Amén! ¡Amén! Su Espíritu Santo afirma nuestros pies. Salmo 42 dice. Me sacó del foso de la desesperación. Del lodo y del fango. Y puso mis pies sobre un suelo firme. Firme. Y a medida que caminaba. Me estabilizo. ¿Cuándo se estabilizaba? ¿A medida qué? ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que cuando hay penas. Cuando hay derrotas. Cuando hay momentos que no queremos ver a nadie. Nos metemos en la cama. Nos metemos en la pieza. Y nadie nos saca de ahí. No, no, no. Me tengo que tranquilizar. Me tengo que estabilizar. Te tengo una noticia. Nunca te vas a estabilizar en tu pieza. Cuando caminas. Te estabilizas. Cuando avanzas. Tus pensamientos se comienzan a poner en orden. Cuando avanzas. Tus emociones no te controlan a ti. Sino que usted controla sus emociones. Por el poder del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice. Que él me sacó del hoyo de la desesperación. Puso mis pies sobre una peña. En un lugar firme. Y enderezó mis pasos. A medida que caminaba. Yo me estabilizaba. La única forma de estabilizarte. Es seguir caminando. Mira a alguien. Yo le dije que tenía que ayudar a predicar. Mira a alguien. Dígale. Sigue caminando. Aunque no quieras. Sigue caminando. Sécate las lágrimas. Y sigue caminando. Su Espíritu Santo. Me estabiliza. Y el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Está aquí tan fuerte en esta mañana. Porque él quiere derramarse sobre tu vida. El versículo 3. La nueva traducción viviente dice. Hijo de hombre. Te envío. A la nación de Israel. Un pueblo desobediente. Que se ha revelado contra mí. Ellos y sus antepasados. Se han puesto en mi contra. Hasta el día de hoy. Y esto es lo que me bendice tanto. Del corazón de Dios. Es que Dios me levanta. Dios me unge. Dios me afirma. Para enviarme. Lo voy a repetir. Dios me levanta. Dios me unge. Dios afirma mis pasos. Para enviarme. A sanar a alguien. Usted lee estos versos. Y podría decirle. Qué lindo el corazón de Dios. Con Ezequiel. Qué amoroso. Como Dios le habla. Qué lindo. Como Dios lo bendice. Pero. Leamos bien el versículo. Lo que le está diciendo. Te voy a levantar. Significa que el profeta. El hombre de Dios. Estaba en el piso. Algo le había pasado. Que estaba en el piso. Dijo. Te voy a levantar. Te voy a ungir. Te voy a firmar. No porque te ame. Tanto a ti. Sino porque. Amo tanto. Ese pueblo rebelde. Que te estoy ungiendo. Para enviarle una palabra. De amor. Y de bendición. Dios me unge. Para el beneficio. De alguien más. Dios me unge. Para que lo que Dios. Me ha dado a mí. Se derrame. En alguien más. Dios te unge. Dios te levanta. Dios te afirma. Dios te llena. Con su espíritu santo. No para que sigas viniendo. A la iglesia. Y sigamos cantando canciones. Sino que para que salgas. De este lugar. Y tus manos sean usadas. Para sanar a alguien. Una palabra tuya. Puede sanar el corazón. De alguien. Dios te está ungiendo. Para enviarte. A bendecir. El corazón de alguien. Si usted lo cree. Denle un aplauso fuerte. Y dígale. Envíame Señor. Por eso. Isaías 61. Uno dice. El espíritu del Señor. Y Dios está sobre mí. Por cuanto me ha ungido. Para anunciar las buenas noticias. A los pobres. Y me ha enviado. A sanar el corazón herido. Y a proclamar libertad. A los cautivos. Y la liberación. De los prisioneros. De los prisioneros. Para que Dios te levanta. Para que Dios te unge. Para que Dios te bendice. Para bendecir a alguien más. Para sanarle el corazón. A alguien más. Para darle una palabra. A alguien. Yo noté esto en mis notas. No pidas unción. Si no estás dispuesto. A ser enviado. No pidas ser ungido. Si no estás dispuesto. A ver por el bienestar. De alguien más. Siempre lo que Dios nos da. Aún los procesos difíciles. Por los cuales. Nos hace pasar. Es para alguien más. Para el beneficio. De alguien más. Dios levanta un hombre. Para sanar una nación. Dios levanta un hombre. Para sanar una familia. Dios levanta un hombre. Para restaurar un matrimonio. Dios levanta un hombre. Para restaurar el corazón de un hijo. Dios restaura un hombre. O una mujer. Para sanar una familia. Primero Dios tenía que levantar. Al hombre de Dios. Para que el hombre de Dios. Fuera y levantara. A la nación. Yo no sé si usted lo cree. Pero usted es el hombre. Y la mujer de Dios. Para su casa. Y Dios te está ungiendo. Dios te está levantando. Dios te está firmando. Para traer restauración. A tu casa. Para restauración. A tu familia. Para traer restauración. Donde quiera. Que vaya. Porque un hombre. Libre. Quiere libertar a otros. Una persona libre. No quiere que los otros vivan en esclavitud. Una persona libre. Puede decir. Yo quiero que usted viva lo que yo estoy viviendo. Yo quiero que usted experimente lo que yo estoy viviendo. Dios te unge iglesia. Para extender tu mano sobre alguien más. Y en estos versos. Vemos el corazón de un padre bueno. Que está. Viendo. No solamente. Por la vida del profeta. Él está viendo. Por un pueblo rebelde. ¿Cuántos de los que estamos aquí. En algún momento. Fuimos parte de ese pueblo rebelde. Si usted sigue leyendo. Dice. Te voy a enviar. A un pueblo duro de corazón. Pero no tengas miedo. Aunque te sientas. Que estás. Entre espinas y escorpiones. Yo voy a estar contigo. Muchos de los que estamos aquí. En un tiempo. Fuimos parte. De ese pueblo rebelde de corazón. Pero el amor de Cristo nos tomó. Pero el amor de Cristo nos restauró. Le tengo una noticia. Usted no solamente viene a la iglesia. A llenar una silla. Usted viene a la iglesia. Para salir de este lugar. Y que Dios use tu vida. Le tengo otra noticia. No todos van a poder predicar en el púlpito. Pero tu trabajo es tu púlpito. Tu familia es tu púlpito. La calle es tu púlpito. No pastores. Que yo sé que Dios tiene algo grande para mí. Comienza siendo algo pequeño. Para que Dios unja eso pequeño. Y Dios te pueda llevar a lo grande. Que Dios te va a entregar. Dios te levanta hasta mañana. Dios levanta un hombre. Y una familia sanada. Dios levanta un hombre. Y un matrimonio restaurado. Dios levanta un hombre. Y una nación. Es sanada. Mire como termina el versículo. Ezequiel 2.9. Y miré. Y he aquí. Una mano extendida. Hacia mí. Y en ella había. Un rollo de. Libro. He aquí. Una mano extendida. ¿Cuántos quieren? Algún día. Ver esa mano extendida. Sobre tu vida. Todos anhelamos una experiencia sobrenatural. Todos anhelamos tener algo diferente con Dios. Y le tengo una noticia. Siempre un toque de Dios. Te va a levantar. Siempre un toque de Dios. Va a despertar tu vida. Tu propósito. Pero el toque de Dios. No te va a mantener. En el tiempo. En ese propósito. Lo único que te va a mantener. En el tiempo. En ese propósito. Es el rollo. Es el libro. Es la palabra de Dios. Un despertar espiritual. Puede despertar tu corazón. Un toque del Espíritu Santo. Como Dios te va a tocar. En esta mañana. Puede despertar tu vida. A un propósito. Que no conocía. Pero solamente. El amar. La palabra de Dios. Te va a mantener. En ese propósito. Solamente amar el rollo. La palabra de Dios. Dice que extendió su mano. Y le entregó el rollo. Le entregó el libro. Le entregó la palabra. De Dios. Iglesia. Quiero declarar esto. Sobre tu vida. La mano de Dios. Se está extendiendo. Sobre tu casa. La mano de Dios. Se está extendiendo. Sobre tu familia. La mano de Dios. Se está extendiendo. Sobre tu negocio. Sobre tu trabajo. La mano de Dios. Se está extendiendo. Sobre tu iglesia. Pero tenemos que. Amar. No solamente. Las manos de Dios. Sino que la palabra. De Dios. El rollo. De la palabra. De Dios. Todos amamos. La manifestación espiritual. Que me acompañe. El pianista. Por favor. Todos amamos. Recibir. Un toque de Dios. Y un toque de Dios. No es solamente. No es una emoción. No es solamente algo místico. No es solamente la expresión. De hablar en otras lenguas. Claro que sí. Es parte del toque de Dios. Pero el toque de Dios. Para tu vida. Te va a despertar. Un propósito. Y es el rollo. Es la palabra de Dios. Que te va a mantener. Pegado. A ese propósito. Todos los días. Ezequiel. Tenía promesas. Sobre su vida. Ezequiel. Venía de un linaje sacerdotal. Pero en algún momento. Él cayó al piso. En algún momento. Dejó de caminar. En algún momento. Se estancó. Por eso Dios. Tuvo que decirle. Ponte de pie. Hijo del hombre. Y yo vengo. A declarar esta palabra. Sobre alguien. En esta mañana. Ponte de pie. Hijo de hombre. Ponte de pie. Hija. Ponte de pie. Porque Él te quiere llenar. Con su Espíritu Santo. Ponte de pie. Deja de lamentarte. Por lo que pasó. Una derrota. No es el término. De tu vida. Es el final. De un capítulo. Nada más. Pero para que un capítulo. Termine finalmente. Tienes que dar vuelta. A la página. Y comenzar a leer. El próximo capítulo. Que el autor. De nuestra vida. Está por escribir. La Biblia dice. Que en su libro. Fueron escritas. Todas las cosas. Todos tus días. Ya están escritos. No es el término. Del propósito. Es el final. De un capítulo. Que Dios te está diciendo. Esta mañana. Ponte de pie. Porque yo te quiero llenar. Con mi Espíritu Santo. Ponte de pie. Porque yo quiero extender. Mi mano sobre tu vida. Y voy a darte la palabra. Y voy a darte un amor. Por la palabra. Y voy a amarte. Un deseo. Por estudiar. Meditar. De día y de noche. La palabra. Del Señor. Que suba el equipo. Por favor. Exequiel 37.5. Con esto voy a terminar. Porque quiero hacer un llamado. En esta mañana. Exequiel 37.5. Dice. Esto dice el Señor soberano. Atención. Péguenle un codazo. Alguien dígale. Atención. Pon atención. Pondré. Aliento. Dentro de ustedes. Y haré. Que vuelvan. A vivir. Pondré. Su Espíritu Santo. Dentro de ustedes. Pondré. Aliento. Dentro de ustedes. Y haré. Que vuelvan a vivir. Cuando hay derrotas. En nuestra vida. Cuando hay. Fracasos. En nuestra vida. Cuando hay penas. En nuestra vida. Uno se siente que. Ya no hay deseos. De. Hacer nada más. Pero el Espíritu Santo. De Dios. En esta mañana. Está diciendo. Ponte de pie. Porque te. Quiero llenar. Con mi Espíritu Santo. Quiero afirmar. Tus pies. Y voy a poner. Un aliento. Nuevo. Dentro de tu vida. Que te va. A regresar. Las ganas. De volver a vivir. Eso es lo que hace. La presencia de Dios. En la vida de un hombre. Y de una mujer. Nos levanta. Nos afirma. Nos envía. Y nos sella. Con su Espíritu Santo. Habrá alguien. En esta mañana. Que necesite. Ponerse de pie. Habrá alguien. En esta mañana. Que necesite. Ponerse sobre sus pies. Y decirle. Señor. Aquí estoy. Habrá alguien. En esta mañana. Que diga. Pastor. Yo necesito. Ponerme de pie. Y necesito. Que mis pasos. Sean afirmados. Y necesito. Que mi familia. Se restaure. Y necesito. Que mi pasado. Sea sanado. Habrá alguien. En esta mañana. Que necesita. Ponerse de pie. Para ser lleno. Con su Espíritu Santo. El altar. Te está llamando. Si alguien. Necesita venir al altar. Venga. Corra. 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 Yo quiero orar. Por su vida. Dios te está llamando. Ponte de pie. Hijo de hombre. Ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. Porque Dios. Te está impulsando. Dios. Te está llamando. Ponte de pie. Deja de lamentarte. Ellos iban llorando. Pero iban caminando. Iban andando. No importa que llegues. Llorando a este altar. Vas a regresar. Sanado por el Espíritu Santo. Vas a regresar. Con un toque nuevo. Del Espíritu Santo. No es con espada. No es con ejército. Es con mi Santo Espíritu. Te dice el Señor. Hay personas. Que se tienen que levantar. En esta mañana. Hay personas. Que se tienen que levantar. Porque hay familias. Esperándote. Hay amigos. Esperándote. Hay empresas. Esperándote. Hay personas. Que se tienen que levantar. En esta mañana. Porque hay personas. Que están esperando. Que tú te levantes. Para que le des una palabra. De aliento. Una palabra de ánimo. Ponte de pie. Hijo de hombre. Ponte de pie. Hijo de hombre. Porque voy a llenarte. Con mi Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Yo siento la presencia de Dios. En esta mañana. Como un río. Levanta tus manos al cielo. Y dile aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Lléname. Te anhelamos. Espíritu Santo. En el nombre poderoso. De Cristo Jesús. Levante sus manos al cielo. Los que están acá al frente. Señor. Yo bendigo a tu iglesia. En esta mañana. Y así como le dijiste. Al profeta. Hijo de hombre. Ponte de pie. Yo oro en el nombre de Jesús. Para que todo lo que está en el piso. Tú lo levantes. Oro en el nombre de Jesús. Para que todo lo que te dejó en el piso. Se vaya ahora. Y Él te dé las fuerzas necesarias. Para ponerte de pie. Oro en el nombre de Jesús. Para que reciban de ti. Nuevas fuerzas en esta mañana. Para que reciban de ti. La gracia que viene del cielo. Oro en el nombre poderoso de Jesús. Para que los levantes. Levanta el ánimo. Levanta su vida. Levanta su corazón. Levanta en el nombre de Jesús. Todo lo que el enemigo había roto. Y hecho en el piso. Se levanta esta mañana. En el poderoso nombre de Jesús. Y yo declaro sobre tu vida. Que Dios te va a levantar. Que Dios te va a levantar. Dios te va a levantar. Dios te va a levantar. Anótalo en algún lugar. Hoy Dios me dijo. Dios me va a levantar. Y a partir de hoy. Dios va a comenzar a levantar tu vida. Dios va a comenzar a levantar tu negocio. Dios va a comenzar a levantar tu familia. Dios va a comenzar a levantarte. Dios va a comenzar a levantarte. Para que puedas levantar a otros. Para que puedas restaurar a otros. Dios te restaura el corazón en esta mañana. Para que vayas a sanar a alguien más. En el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo a tu iglesia Señor. No en mis fuerzas. Sino en el poder del Espíritu Santo. Y yo te pido que esta mañana. Reciban de ti. Un nuevo toque. Un nuevo toque. Vamos levanta tus manos al cielo. Recibelo. Recibelo. Recibelo por la fe. Recibelo por la fe. El toque del Espíritu Santo. Que te va a dar la fuerza para ponerte de pie. El toque del Espíritu Santo. Que va a firmar tus pasos. El toque del Espíritu Santo. Que te va a mantener en el lugar. Ora en el nombre de Jesús. Sopla Espíritu Santo. Y llénanos en esta mañana. Sopla Espíritu Santo.